A lo largo de más de un año hemos hecho todos los esfuerzos, hemos acompañado a la familia, hemos acompañado el esfuerzo de los fiscales para tratar de esclarecer el caso. El gran impedimento era justamente que no se podía determinar el paradero y la situación de esta joven. Este cuerpo que se ha encontrado, estos restos que se han encontrado, aparentemente podrían ser los de esta joven. Habrá que esperar los análisis definitivos, en tal caso quizás nos dé más elementos o le dé más elementos a los fiscales para poder cerrar el caso determinando la responsabilidad o las responsabilidades de quienes cometieron ese homicidio. ¿Tú hubo un contacto con la familia o lo va a tener? Bueno, hemos tenido un contacto permanente con la familia, yo de manera directa y además todos nuestros funcionarios, ha estado Rolando Galfrascoli anoche mismo con la familia y hoy, así que bueno, estamos permanentemente en contacto.